¿Qué es la entrevista? En la sala. Queríamos hacer un pequeño comentario con respecto al motivo de entrevista y es que como pregunta de entrevista, pese a que es mejor que preguntas de trivia, que es mejor que preguntas estilo ¿cuántas alcantarillas hay en Nueva York? ¿Cómo medirías un edificio sin metros? Pese a que es mejor que eso, puede no ser una buena pregunta de entrevista porque al ser abierta, al no ser objetiva, es completamente subjetiva, es muy propensa a tener sesgos, a que el entrevistador tenga un sesgo y se vea plasmada la entrevista. Si al final el entrevistador prefiere una parte de la respuesta o espera una respuesta de un tipo específico, pues es más probable que al ser subjetiva se vea afectada por sesgos. Era este pequeño comentario y luego había otro pequeño disclaimer, que no somos expertos de todas las partes de una petición, sí que hemos leído bastante, tenemos 100 slides para 40 minutos, a lo mejor es una locura. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos da tiempo. Dicho esto, empezamos. ¿Qué ocurre cuando escribo una URL en mi navegador? Una forma de verlo a grandes rasgos son estos seis pasos. Lo primero sería que de alguna forma, gracias a nuestros dedos, típicamente introducimos una URL en un navegador. A partir de ahí el navegador necesita saber la IP a la cual navegar. Entonces a través de un dominio, desde una URL, a través de DNS obtenemos una IP. Y ahora sigue un proceso iterativo en el cual el navegador envía una petición a HTTP, el servidor nos devuelve algo, el navegador intenta renderizar algo y este proceso sigue hasta que hemos cargado todos los recursos que hay asociados. Porque una petición a una web no es simplemente una petición sin más, sino que hay un montón de peticiones alrededor de más Javascripts, más CSS, etc. Entonces se repiten esos pasos. Vale, pero imagino que este tipo de respuestas tan cortas no era lo que esperabais en una charla de 40 minutos. Entonces tendremos que profundizar más y esa es la idea. Vale, así que vamos a ver antes de eso, hay una serie de precondiciones. Una de ellas es que ya tenemos que estar conectados a internet, no vamos a ver el tratamiento de errores o cómo tendríamos una dirección IP. Ya por ejemplo estamos dentro de una red local. Es lo que sí que partimos de la premisa de que nuestras cachetes están vacías. Bueno, pues empezamos con el primer paso. Introducimos una URL en un navegador. Entonces lo primero que ocurriría es que estamos cerrando un circuito eléctrico. El teclado está escaneando pulsaciones y hace un buen trabajo ignorando todo el ruido que hay alrededor, de pulsaciones fallidas, etc. De alguna forma esa pulsación se va a transformar en un número entero que se va a enviar mágicamente a algo, a algo del ordenador. El proceso de cerrar un circuito no es trivial como tal, sino que depende mucho de qué teclado estamos manejando. Entonces si estamos con un teclado USB lo que vamos a hacer es, hay un registro especial que se llama un endpoint y ahí se va a guardar la pulsación de la tecla y nuestro chipset del teclado USB cada 10 milisegundos típicamente va a ir haciendo un polling, un escaneo de ese valor. Entonces por eso en teclados malos no podéis hacer pulsaciones de teclas así al azar y que funcione, sino que tenéis que tener un teclado de gamer o muy guay para que funcione sin más. Esto se va a enviar al manager del proceso USB y se va a enviar como un paquete USB normal siguiendo el protocolo de baja velocidad porque los seres humanos en general no somos orígenes de envío de información de alta velocidad. En el móvil lo que ocurre es radicalmente contrario, cerramos un circuito porque los seres humanos tenemos carga, tenemos tierra, baja el voltaje en ese punto, entonces el chipset reconoce una interrupción de la corriente en ese punto y transforma esa pulsación de un evento en una pulsación de una tecla que transmite. Y en un teclado antiguo, en un teclado de un ordenador, a algunos de vosotros que sois mayores como yo os sonará el tema de VRQ. Os originan una interrupción que ahora ya no tenemos que lidiar manualmente con ellas porque nos quedamos sin interrupciones. Antes el proceso de controlar esas interrupciones era mucho más encorroso, ahora hay controladores modernos, típicamente llamados API, XXAPI, etcétera, que al final lo que hacen es traducirlo a un handler, a un handler en el sistema, que es un método que procesa esa interrupción. Y al final, de una forma u otra, en Windows, Mac o Linux, eso pasa por el espacio del kernel y termina en la aplicación del usuario. Esto varía muchísimo dependiendo del driver del sistema operativo y del sistema operativo que estemos manejando. Dicho esto, esa pulsación de la tecla hace que nuestro navegador empiece a funcionar. Entonces lo primero que va a hacer es autosugerirnos cosas. Él tiene un algoritmo que basado en nuestro historial, las cookies, si estamos logueados o no, si estamos en modo incógnito, búsquedas populares, etcétera, nuestros favoritos, nos va a sugerir algo. Pero típicamente, o antes, al menos antes más, lo que íbamos a escribir es una URL. Lo primero que haría el navegador es ver si esa URL es un fully qualified domain name, una FQDN, una URL completa con su host, dominio y su TLD. Si no, pues seguirá con el proceso de sugerencia. Pero si lo es, empezará a completar cosas que probablemente nos faltan. Lo primero que completará es protocolo. Normalmente no ponemos HTTP, sino que ponemos nuestra URL sin protocolo. Si no acabamos en una barra, si estamos en una URL a nivel raíz, si accedemos a miblog.com, no pasará nada porque él automáticamente puede completar la barra. Pero si estamos en una URL de segundo nivel, miblog barra mi artículo, él no sabe si es un archivo o un directorio. Entonces es muy típico que lo que haga es una petición por lo que se supone que es un archivo, le dirá que es un directorio o viceversa, entonces hará una redirección. Y veréis ahí un proceso de redirección con un 301 de código de estatus que veremos más tarde y ahí perderemos unos ligeros milisegundos. Es muy rápido. Pero lo que seguro hará es aplicar Punicode. Punicode es una transformación porque hay caracteres que no se pueden trasladar fácilmente a URLs. Estilo unas diéresis alemanas, un lenguaje chino. Probablemente veríais algún tipo de ataque basado en Punicode hace tiempo. Porque podemos fingir que una URL es ikea.com basándonos en caracteres que se transforman a algo muy parecido a ikea.com. En el, no se ve muy bien, pero en el GIF veis como estamos haciendo URLs con diéresis que se transforman en URLs del tipo XN y tal y que luego se traducen a URLs normales. Va a asumir el puerto, muy probablemente, porque nadie está ahí introduciendo 80 como puerto típicamente y muy probablemente no tendremos su www. También es que si es de mi edad, en el mundo en el que los servidores o bien alojaban webs y también alojaban su FTP, etc., pues era muy típico especificar que querías acceder al servidor en la parte que estaba alojando webs, que era servidor de aplicaciones. Y si ponías el www, pero ahora mismo está cayendo totalmente en desuso. No es un estándar, es solo una convención. Vale, y entonces ya vamos a utilizar esa IP. No hemos conseguido ninguna IP de ninguna forma. No, lo que vamos a hacer es acceder a la caché. Es probable que tengamos un service worker, un pseudo proceso en segundo plano que se lanza en determinadas condiciones de Javascript que simplemente con la petición en caché, dependiendo de si tenemos una aplicación completamente offline, pues le valga. Entonces va a hacer una comprobación de diferentes cachés. Doble local storage, sesión storage, las cookies, el caché, application caché. Entonces, si encuentra algo que quiere en caché y hay un service worker que prioriza esa petición en caché, pues la utilizará. Vale. Entonces ya hemos pasado de una URL a algo que queremos buscar. Pero claro, una URL no es representable como tal. Tenemos que traducirlo a un IP. Vale, y antes de eso hay una lista HTTPS. Una lista HTTPS de Street Transport Security es una lista que tienen los navegadores modernos en los cuales se listan todas las dominios que quieren ser servidos solo por HTTPS. Estilo Facebook, Google, etc. Ahí tenéis un ejemplo del código fuente de Google, de Chrome, perdón, en el cual hay 90.000 entradas desde Agricultura de Indiana hasta una comisaría de Ohio. O sea, vosotros podéis enviar vuestro dominio ahí y decir, nosotros queremos que solo se sirva desde HTTPS con la intención de evitar un ataque de downgrade. ¿Vale? Alguien malicioso podría hacer que si tu web no está en esa lista, o sea, tú podrías pedir la web a HTTP y decirle, no, yo prefiero servir HTTPS. Entonces te redirijo. Pero te podrían hacer un ataque de downgrade en el cual te forzasen a enviar por HTTP. ¿Vale? Podríais enviar vuestros sites. Ahí tenéis también configurarles de forma local. Podríais hacerlo así. ¿Vale? ¿Y por qué un DNS? ¿Por qué un domain name system? Que no lo he explicado hasta ahora. Porque obviamente los seres humanos no somos muy buenos recordando IPs, rastras de números aleatorios sin sentido. Entonces hay algo que hace de traducción entre google.com y una lista de números. Y en eso hay que darles muchas gracias a Jane Kiffler. Esta mujer era la directora del NIC de ARPANET, ¿vale? De un instituto de Stanford. Y es la inventora del primer directorio de nombres. Y el primer directorio al principio era muy prosaico. Era, te llamabas por teléfono y ella tenía una lista escrita en la cual estaban todas las elecciones de la red. Pero esa lista pasó a un correo físico, pasó a email, pasó a un FTP, pasó a un juiz. Y su grupo, en la que fue directora durante 15 años, inventó los dominios de primer nivel. ¿Vale? Los top level domains, TLD, entre ellos pues el .com que estés acostumbrados. Vale, queremos conseguir esa IP. ¿Vamos directamente a un servidor que nos da la IP? No. Vamos a seguir un proceso de caches bastante extenso. Primero iremos al navegador. Podéis ver la cacheta del navegador en esa URL. Luego iremos al sistema operativo. Esa llamada que es la característica de Windows va a buscar en el fichero host por si tenemos alguna redirección configurada. O también en la propia cacheta del sistema operativo. Iremos al router y luego iremos típicamente al servidor del ISP, de vuestro proveedor de internet. Salvo que hayáis configurado otro servidor DNS. Si no está allí, si no nos están en ninguna de esas caches, haremos una petición recursiva a través de UDP. UDP es un protocolo que nos garantiza entrega, etc. Luego Víctor Rao se hablará más de TCP, UDP, etc. En la que primero buscaremos en un root name server. Un root name server es un servidor del que solo hay 13 servidores. En realidad son 13 servidores replicados, etc. Gestionados por 12 entidades que tienen las direcciones de todos los dominios de primer nivel. De todos los .com, .gov, de los servidores que gestionan los .com, .gov, etc. Entonces iremos al root name server. El root name server nos dirá el .com de google.com está aquí, el top level domain. Y ese nos dirá dónde está nuestro dominio en concreto. Lo que se llama Autorative Name Server. Aquí tenéis un ejemplo de lo que son las 12 organizaciones que gestionan los 13 root name servers a lo largo de Internet. No son 13 servidores como tal, sino que están replicados en diferentes localizaciones para que no nos quedemos sin poder buscar en Internet y tengamos que sacarnos las IPs de todo. Y es probable que ese servidor, ese Autorative Name Server, no te devuelva una IP sin más, sino que te puede devuelver una lista de IPs. En el GIF podéis ver como que Google gestiona simplemente un IP, porque tiene también sus pegas, pero RedGIF, por ejemplo, tiene configuradas cuatro. ¿Por qué tiene configuradas cuatro? Podemos tener un algoritmo estilo round-robin en el cual, por si una se cae, cada vez que me haces una petición te envío una de las IPs. Esto tiene bastantes pegas porque, vale, pero uno de cada cuatro o uno de cada diez o uno de los que sean recibirán una IP que no funciona. Entonces, podríamos tener un load balancer de verdad, o sea, un balanceador de carga, en el cual mirásemos primero si esa IP funciona y si no, redirigir a otro. O podríamos tener un sistema de DNS geográfico en el cual, si estoy en Europa te doy una IP, si estoy en Asia te doy otra IP, etc. O podríamos hablar en el ICAST, que esto es bastante polémico, podríamos hablar después de ello, en el cual varios ordenadores podrían dar servicio a la misma IP. Vale. Estoy casi cerca de tener una IP. Estoy en mi nivel de red, entonces quiero hacer un paquete en el cual voy a pedir la IP. ¿Vale? Le veis aquí arriba, que es este source IP. No sé cuál es mi IP destino. Entonces, lo primero que va a hacer ese paquete, si yo justo ahora me conecto a la red de la Comet, iba a decir Codemotion, perdonadme. El problema que sé es que no sé la MAC destino. Entonces voy a enviar un paquete con multicast, voy a enviar un paquete a un solo sé la IP de mi gateway, de mi router, y voy a decir, oye, ¿quién tiene esta IP? A todos los miembros de la red. Y llegará un momento el router que me dirá, oye, yo soy el que tiene la IP, la 192.168.10.1. Esta es mi MAC. Y a partir de ahí ya puedo hacer lo que se llama Address Resolution Protocol. Un sistema de traducción interno-externo y externo-interno a través de la MAC. Porque ya me he enterado yo, a base de preguntar a todos, quién es la MAC de mi router. Mi router me asignará un puerto externo para acceder a internet. Y típicamente si estoy haciendo una consulta de NS, iré a por el 53, que es el que se suele utilizar. Vale. Y tenemos la típica gráfica del modelo OSI comparación con TCP y B. ¿Vale? El modelo OSI, algo que algunos vimos en la carrera, etc. De cómo estructuramos aplicaciones, etc. En qué fase están todas nuestras aplicaciones, protocolos, etc. Tiene una comparación con el protocolo TCP y B. Y vamos a ver primero la parte más física, la parte más de red. Simplemente para ir de abajo a arriba, podremos entrar mucho más en profundidad en cada uno de los niveles, pero luego iremos completándolos más. Entonces vamos a empezar a la capa de red, simplemente a nivel de organización. Al final, cuando hacemos una petición en busca de una IP, una URL, un contenido, etc., eso va a viajar por una serie de cables hasta nuestro destino. En el caso de que estén en Estados Unidos, hay centenares de cables que atraviesan todos los océanos, que son atacados por tiburones, que son inspeccionados por servicios secretos amigables o no amigables, etc. Eso va a viajar por una red. Nuestro módem al final va a traducir las señales en señales eléctricas o en señales digitales, si vamos por fibra, que van a ir desplazándose por el cable al destino que queramos. Vale. No sé por qué no pasa. Y a nivel de IP, es difícil hablar de IP sin hablar de IP en versión 4, IP en versión 16. Pues en IP en versión 4 tenemos 4.200 millones de posibles direcciones de IP válidas y en IP en versión 6 tenemos un número infinito, vamos, que no entra, no somos capaces de comprender. ¿Por qué tenemos que cambiar el protocolo a partir de que estamos agotados? ¿Qué ventajas aparte de las que ya sabéis tenemos? Una clara es que no tendríamos que hacer traducciones a niveles de red interna, porque como tenemos tantas direcciones, podemos usar nuestras direcciones para lo que queramos. Entonces no vamos a tener conflictos de que dos redes utilizan la 122, 168 o 110, porque no hace falta hacer nada. El routembre va a ser más simple. Ahora vais a ver lo que es el protocolo, que es más simple. Y no supone ningún problema a nivel de usuario, porque los servicios de DNS pueden devolver IP en versión 6. Es trabajo solo a nivel de ISPs, a nivel de proveedores de Internet. ¿Y en qué nos afecta esto a nuestro proceso de navegar por Internet, de poner una petición de una URL? Nos afecta porque típicamente el navegador implementará ese proceso, el de Happy Ables. Ese proceso estandarizado lo que te viene a decir es que no va a hacer una única petición a nuestro servicio con IP versión 4 o IP versión 6, sino que va a hacer dos. Va a hacer dos ligeramente priorizadas IP versión 6 para ver si soporta IP 6 y entonces servir con IP 6. Vale, tenéis los formatos, no nos vamos a parar. Y sí que quería hacer un poco leña del robo caído a nivel de ISPs, porque España es uno de los países occidentales con peor adopción a nivel de ISPs de IP versión 6. Los otros gráficos, hoy en día están al 60 y pico por ciento, que es un caso de éxito, y Estados Unidos, etcétera, Canadá, esos colores son en torno al 40-50%. Vale, dejo pasar a Víctor. Vale, pues se me va bien, sí. Ahora tenemos ya la IP a la que queremos conectar, ahora hay que ver cómo llegamos desde nuestra máquina a la máquina con esa IP. Entonces, para eso es el proceso de enrutado. Entonces, se haría a través de routers de la siguiente manera. Sería un poco parecido a la RP que ha contado Javi, de tal manera que cuando tú mandas el paquete a tu router más cercano, ese router lo que va a ver es si la IP destino está dentro de su red, en cuyo caso lo va a mandar directamente allí, o si no, va a buscar el router que sepa dónde está esa IP. Y así, router tras router va a llegar al final, al destino final. Y la cosa que tienen los routers es que aparte de ir sabiendo dónde tienen que mandarlo, también pueden gestionar temas de congestión. Si hay un camino que está muy congestionado, mandarlo por otro, buscar siempre el camino más corto, etcétera. Bueno, ahora ya vamos a mandar, ya tenemos la IP, hemos llegado al servidor, ahora vamos a hacer una petición HTTP al servidor. Lo primero que tenemos que ver es, estamos en la capa de transporte, para la capa de transporte se usa el TCP o Transmission Control Protocol, que proporciona una forma fiable de mandar datos a través de la red, ya que nos garantiza el orden de los mensajes, siempre llegan en el mismo orden que se envían los mensajes, también no perdemos ningún mensaje, tiene una gestión de pérdida de mensajes, de tal manera que si se pierde un mensaje no se envían más hasta que ese mensaje es retransmitido otra vez. Y lo que tiene es que antes de mandar cualquier mensaje se tiene que establecer una conexión. Al contrario que UDP, que tú mandas el mensaje y puede llegar o puede no llegar, con TCP siempre tienes que establecer una conexión. ¿Y cómo se establece? Pues se establece en tres pasos, que es lo que se llama el three-way handshake. En el primero es el browser en este caso, se comunicaría con el servidor y le mandaría una petición de sincronizaciones, en plan quiero establecer una conexión contigo, el servidor la recibe y lo que manda es una confirmación de la sincronización, digamos. Y la última parte es al browser, le llega esa confirmación y la vuelve a mandar una confirmación, que sea como la confirmación de la confirmación. Y a partir de ahí la conexión está establecida y se podrían empezar a mandar paquetes. Entonces, aquí podemos ver en detalle un paquete TCP con algunas partes interesantes, como son el sequence number, que es el paquete que os he comentado de sincronización, lo que se manda, el acknowledge number, que lo que indica es si ese paquete es de confirmación o no, el puerto origen y el puerto destino, entre otras cosas. Ahora llegamos ya a la última capa, que sería la capa de aplicación. Lo primero que tenemos que ver, que explicó Javi antes, dependiendo de si vamos a atacar hacia HTTP o HTTPS, dependiendo de la lista esta que nos mencionó o si el servidor solo soporta HTTPS, lo primero que teníamos que hacer es establecer nuestro protocolo de cifrado para, a partir de ese momento, enviar todo el tráfico cifrado. Y para esto se usa SSL o TLS, que en realidad se dice normalmente así, pero SSL es como la versión vieja de TLS de Transport Layer Security, que es la que se usa actualmente. Y es un sistema criptográfico que nos permite enviar los datos cifrados a través de la red y es un sistema criptográfico híbrido. Esto significa que usa tanto la incriptación simétrica como asimétrica. Eso lo vamos a ver ahora rápidamente. Muy sencillo, la asimétrica es muy sencilla. Nosotros tenemos una clave que la vamos a usar para cifrar y descifrar mensajes. Tenemos un mensaje, con la clave esa y un algoritmo descifrado lo ciframos y luego hay otro algoritmo que nos va a hacer la operación inversa. Luego, por otro lado, tenemos también la incriptación asimétrica, que es un poco más complicada. En este caso se requieren dos claves. Una que sería la pública, que es la que puede conocer todo el mundo y no pasaría nada, y otra que es la privada, que es la que no puede conocer nadie. Y esa se tiene que guardar muy bien. De tal manera que si alguien quiere hablar con un servidor, por ejemplo, usarías su clave pública y encriptarías el mensaje. Y ese mensaje solo puede desencriptarse usando la clave privada. Entonces te garantizas de que solo lo podría desencriptar el que tenga la clave privada. ¿Vale? Entonces, los pasos de TLS para establecer el protocolo de encriptación son los siguientes. Están un poco simplificados para que sea más fácil de explicarlo. Simplemente el browser empieza la petición y dice, vale, yo tengo estos algoritmos de cifrado, tanto cifrado asimétrico, simétrico, etc. Y se los manda al browser, le manda también un número aleatorio, que luego se va a usar para el cálculo de la clave para el cifrado asimétrico. Y el servidor analiza los algoritmos y dice, vale, tengo soporte para todos esos algoritmos, vamos a usarlos. Y además le manda la clave pública del servidor. ¿Vale? Entonces el cliente con esa clave pública lo que tiene que hacer es, a través de una autoridad certificadora, ver si el servidor es quien dice ser. Porque puede ser un atacante o algo así. Entonces a través de ese certificado puede saber que es realmente el servidor al que quiere pedir datos. ¿Vale? Para la creación de la clave, este es un ejemplito que está en Wikipedia, que es bastante más sencillo de seguir que el formato largo y matemático, que simplemente es con ese número aleatorio que se ha mandado al principio, cada uno le aplica un algoritmo, el browser y el servidor, con su clave privada. De tal manera que en un lado el número aleatorio va a tener parte de la clave privada del browser y en el otro lado va a tener parte de la clave privada del servidor. Se intercambian esos paquetes y cada uno le vuelve a aplicar su clave privada. De esta manera los dos van a tener una clave sin haberla pasado en ningún momento por la red. Entonces así se garantiza que esa clave no ha podido ser captada por ningún atacante. Cuando esto ha corrido, el browser le mandaría un mensaje, una petición al servidor y le diría vale, ya tengo la clave creada, vamos a cambiar a... Estábamos en modo asimétrico, clave pública y clave privada, ya tenemos una clave simétrica, vamos a cambiar a encriptación simétrica. porque es mucho más eficiente y por eso se hacen esas dos partes. Si el servidor le dice que ok y ya empezarían a partir de ahí, tendríamos todo el proceso listo para empezar a mandar ya peticiones HTTP, que es lo siguiente que vamos a hacer. Como veis hay que hacer un montón de pasos, tenemos la conexión TCP que son tres pasos, aquí son otros cuantos, o sea que es bastante costosa la conexión. Vale, por otro lado tenemos HTTP. Esta es la versión 1, es un protocolo, la que voy a mencionar ahora, la que voy a mencionar ahora, es un protocolo para enviar datos, es en texto plano, tiene una serie de verbos que dan un significado semántico a la petición, por ejemplo el verbo POST se refiere a que vas a crear un recurso, o el verbo GET que vas a obtener un recurso, o el verbo PUT que vas a modificar, etc. Tiene una serie de cabeceras que aportan información relativa a la request, y también códigos de estado que aportan información en la respuesta de la request, y te dicen si algo ha ido mal, si tienes que hacer un redirect, etc. que lo vamos a ver a continuación. Este es un ejemplito muy simple de una petición, la pinta que tiene, por un lado tenemos el verbo lo primero, que en este caso es un GET, porque vamos a pedir un recurso, por otro lado tenemos las cabeceras que os he mencionado anteriormente, si cabeceras interesantes podría ser la conexión, que como hemos dicho es muy costoso crear una conexión nueva, entonces en este header le decimos no cierres la conexión, porque vamos a usarla para pedir otros recursos, o por ejemplo el content type, perdón, el access encoding, le decimos vale, soporto compresión, o sea que los datos que me devuelvas, devuelve menos comprimidos que lo puedo descomprimir, etc. Otra cosa importante también es la versión, que ahora vamos a ver que hay varias versiones, los problemas que tiene cada una, y las soluciones que da la versión siguiente. Vale, un problemita que tenía HTTP 1, no podías multiplicar la conexión, de tal manera que en una conexión solo podías hacer una request, y hasta que no llegara la respuesta no podías hacer otra, es el primer caso, que sería el HTTP 1, y en HTTP 1.1 metieron una especie de multiplicado de la señal, que sí que te permitía hacer varias peticiones a la vez, el problema era que las respuestas tenían que ser en orden, o sea si tú pedías el recurso 1, luego el 2, hasta que el 1 no acabara de procesarse, no podías devolver el 2, aunque el 2 fuera instantáneo. Vale, eso es lo que se llama el Head of Line Blocking, que otras versiones lo han intentado solucionar de otras maneras. Vale, el problemita este, como se solucionaba antes con HTTP 1, era, vale, pues si no puedo hacer varias peticiones dentro de una misma conexión, lo que hago es hacer muchas conexiones. El problema de esto es que también hay un límite por el navegador o por el servidor de aplicaciones que solo permite abrir, no sé si son 6 o 8 peticiones por dominio. Y esto también se puede solucionar con una cosa que se llama el Domain Sharding, que lo que consiste es servir diferentes recursos de diferentes dominios, entonces ya tienes para cada dominio 8 conexiones, pues podrías paralizar mucho más el trabajo. Después de esto, salió la versión HTTP 2, que es de 2015, que ya no es formato texto plano, ya es binario, nos permite el multiplexo de la señal, ya no necesitamos, ya no tenemos el Head of Line Blocking, porque las peticiones pueden venir en el orden que quieran, las respuestas, y una cosa muy interesante también, que se llama el Server Push, que es que el servidor nos puede enviar un recurso sin haberlo pedido, o sea, establecemos la conexión y nos puede mandar los recursos que quiera el servidor sin haberselos pedido. El ejemplito de antes, que decíamos que teníamos que esperar a que se procesaran en orden, en este caso no, por ejemplo, si vamos a pedir tres recursos y si el tercero es el primero que se procesa, pues nos lo devolvería y luego lo otro en cualquier orden, entonces ya no tenemos ese problema. Vale, pero hay otra serie de problemas, por ejemplo, como estamos usando por debajo TCP, que hemos dicho que nos garantiza la orden de los mensajes, que no se pierda ninguno, pues si se pierde algún paquete, lo que pasa es que el resto de paquetes no pueden retransmitirse hasta que se se recupere, o sea, que estaríamos bloqueando también, en el momento que se nos pierda un paquete, bloqueamos. Vale, y esto es lo que han intentado y lo han solucionado con HTTP3, que es un draft todavía, no está publicado, que usa un algoritmo, un protocolo que se llama Quick, que está montado encima de UDP, y de tal manera que al estar montado encima de UDP y no de TCP, ya no necesitamos el triple handshake que os mencionaba anteriormente, entonces las conexiones son mucho más rápidas, mucho más livianas, también está multiplexado y no tenemos el problema del blocking, si se pierde un paquete, lo que hace Quick es crear por encima de UDP un esquema de streams, de tal manera de que puede controlar cada stream independientemente, entonces si se bloquea uno, no tiene por qué parar el resto. Vale, y también tiene otro concepto, que es el cambio de red controlado, que lo que pasa es que por ejemplo si cambiamos de wifi a ethernet o cosas así, con HTTP2 tendríamos que hacer todo el proceso otra vez de conexión, los tres pasos de TCP, el TLS, etcétera, y con HTTP3 a través de un ID de conexión que se guarda, puedes reutilizar todo lo que ya tienes hecho anteriormente, entonces sería muy rápido, entonces un ejemplito con el esquemita este que vemos aquí, lo que hemos dicho, al hacer la conexión TCP tenemos que hacer esos tres pasos, luego si hacemos TCP más TLS, tenemos que hacer otra tanto de pasos y con Quick, al estar todo montado encima de UDP, podemos aprovechar la request, entonces en la primera request que mandamos el sincronizado en TCP, con Quick vamos a mandar el sincronizado y además vamos a mandar los algoritmos necesarios que necesitamos para TLS, etcétera, entonces es mucho más rápido y en el caso de tener una conexión existente anteriormente, la vamos a reutilizar y el tiempo va a ser casi nulo al hacer la conexión. Y ahora, Javi otra vez. Vale, hemos hecho una petición y ahora nos ha llegado una petición a nuestro servidor HTTP, pero antes de eso es probable que se vea afectada por diferentes factores, algo muy típico es que tengamos Cloudflare o tengamos algún tipo, algún sistema de control de la negación de servicio antes, entonces eso puede o no filtrar nuestra petición. Podemos tener un firewall, podemos tener un cortafuegos que también podría afectar a nuestra petición y luego es muy probable que tengamos un balanceador de carga y que redirija dependiendo de la carga como tal. Vale. ¿Qué tendremos después? Pues tendremos algún tipo de servidor web, ya sea en Apache, en Jeans, Tomcat, lo que sea, que va a redirigir en base a diferentes cosas. Una de las más importantes es si hay un virtual host como tal similar en el cual podemos servir. Si hay alguna regla de reescritura, si las urls que estamos recibiendo, las peticiones que estamos recibiendo les aplica una url que una regla que cambie el path, que cambie el verbo, etc. Luego utilizaremos el método, o sea, la ruta como tal, el verbo como tal, ahí se me ha ido un tipo, y serviremos contenido estático o dinámico. Esto ya entra dentro de algo que estamos acostumbrados, entra dentro del mundo del desarrollo software, que es la parte que normalmente vemos. Aquí tendremos nuestro código y revolveremos nuestro contenido dinámico. Muy rápidamente, ¿qué forma tiene una petición en el 7TP? Es igual que la petición que hemos visto con el verbo arriba, en este caso 200, nuestras cabeceras y nuestro cuerpo. La forma que tiene la petición en el 7TP de separar el cuerpo de las cabeceras es simplemente una línea en blanco. O sea, la línea en blanco está separando nuestro cuerpo. En este caso, la petición está comprimida, lo que estamos especificando en nuestro header. Ahí está nuestro código de encoding comprimido. Los status, como imagino que lo sabéis todos, 100 para información, 200 para cualquier tipo de éxito, 204 es el status típico si no devuelves contenido, que sería el caso de hacer una operación de delete en un API, 300 para redirecciones y hay alguna redirección útil, como podría ser 304 no modificado si utilizáis un ETAG, si marcáis vuestros recursos con una etiqueta, un ID generado y el servidor va a guardar ese ID y va a comparar si ese recurso se ha modificado para ahorrarnos esa petición, devuélvernos ese contenido. 400 para error de cliente, desde bad request, no autorizados y una tetera, etcétera, 500 error de servidor y a partir de ahí empezaríamos a renderizar. Vale, ¿cómo funcionan los navegadores a renderizar HTML una vez que hemos recibido nuestra request? Pues a muy alto nivel tenemos cuatro pasos. Vamos a parsear el HTML, Javascript y CSS, ese HTML, CSS, Javascript parseado lo vamos a renderizar, lo vamos a colocar y lo vamos a pintar. Los diferentes motores más o menos siguen esas cuatro fases, aquí tenemos dos gráficos del flujo de WebKit y el antiguo motor de Firefox de Gecko y siguen ese flujo con ligeras optimizaciones pero los cuatro pasos están presentes. ¿Qué es, qué implica parsear Javascript? Pues primero nos va a llegar una petición en la cual va a haber bytes que de alguna forma a través de nuestro encoding tenemos que transformar en una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres tenemos que pasarla a tokens, un proceso que se llama tokenización. Entonces vamos a ignorar espacios, etc. Y a partir de esos tokens el navegador lo que va a intentar es transformarlo en Lexus, en nodos. En el caso de HTML es muy complicado porque no hay una gramática, no es una gramática formal de HTML, el proceso es muy permisivo porque dado que los usuarios están escribiendo todos estamos escribiendo HTML, cometemos muchos errores en lo que como tal no tenemos una gramática formal, solo hay una definición de tipos, pues el proceso es muy permisivo como tal. Además es más complicado aún por el hecho de ser dinámico porque nuestro propio Javascript va a estar escribiendo nuestro HTML entonces va a ser un proceso iterativo de pedir un token, intentar aplicar un nodo y ajustarlo. En este caso los navegadores están acostumbrados desde el origen de la web a lidiar con marcado inválido entonces son muy tolerantes nunca vais a ver que un navegador se queje de que no puede mostrar una página. Entonces anidaciones infinitas, bodies que cierran antes del final del contenido, forms enesteados, campos mal cerrados, todo eso hay código específico en Chrome, Firefox, etc. para saltárselo e ignorarlo. Y a partir de esos nodos vamos a intentar construir el DOM. El DOM no es más que el documento object model, una estructura jerárquica de nuestros nodos pero con la información de padres e hijos. Es un proceso síncrono entonces encontrarse un tag de script es muy problemático porque ese fichero Javascript puede no estar, tendremos que bajarlo, tenemos que parar todo el proceso de renderizado o usar algún tag que indique a nuestro navegador en este caso de Fer que ese fichero Javascript le queremos ejecutar posteriormente. Aún así a pesar de que sea un proceso bloqueante los navegadores van a hacer un parseo especulativo que lo que van a hacer lo que van a intentar hacer es seguir analizando nuestro código HTML para ver si hay más recursos que pueden ir descargando para ahorrarnos trabajo. No van a renderizar, no van a generar un árbol DOM porque eso lo va a hacer el hilo principal, va a esperar a que termine el proceso principal que estaba parado pero sí que van a intentar ahorrar trabajo en temas de descarga de ficheros, etc. Y aquí vamos a lanzar dos eventos, los dos eventos de navegador que veréis de DOM y DOM Interactive se están lanzando en este proceso. Y lo mismo, exactamente lo mismo estamos haciendo para el CSS. Estamos generando un árbol que se llama CSS-SOM en el cual estamos modelando con una estructura de árbol todos los tags de CSS todos los tags HTML con sus atributos CSS. Esto es mucho más fácil de hacer por un navegador porque el CSS sí que sigue una gramática podemos utilizar podemos modelarlo con una gramática normal como vimos en la carrera en su momento y aún así sigue siendo un procesado bloqueante porque una página sin CSS sin carga de CSS normalmente no te aporta excesivo valor. Lo que sí que hacen muchos navegadores es hacer optimizaciones parciales e intentar ir parseando CSS que no sea vital para la carga de la página. Y entonces llega el paso más complicado a la hora de mostrar una web en nuestro navegador que es esas dos estructuras que tenemos de CSS y nuestro DOM de nuestro árbol de JavaScript y nuestro árbol de CSS unirlas en un RenderTree unirlas en un árbol que tenga las dos informaciones. Este árbol solo muestra los nodos que se muestran en la página entonces no hay una traslación completa con el árbol DOM. Hay muchas etiquetas que no van a aparecer estilo scripts heads etcétera que no tienen su representación en la página. Y también hay algunas etiquetas como un select etcétera que van a aparecer por triplicado en el caso de un select pues porque se muestra el campo de selección el input etcétera va a haber varios renderizados a partir de ahí. Es un bucle infinito que en un único hilo que se va a parar muchas veces dependiendo de operaciones bloqueantes como es parse de JavaScript CSS etcétera. Y nuestro proceso va a ser básicamente esto. A partir del árbol raíz vamos a ir escaneando todos los nodos o vamos a omitir todos los nodos invisibles pues Metascript etcétera y para cada nodo tenemos que encontrar la regla CSS que aplica y esa parte es muy complicada porque podemos utilizar selectores CSS de cualquier jerarquía etcétera y encontrar para una etiqueta en concreto que CSS se aplican es un algoritmo muy complicado. Entonces cada navegador lo que va a hacer es un truco diferente de renderizado. Lo más típico en el que se soportan los dos navegadores es utilizar HashMaps para las reglas más sencillas. O sea los atributos por etiqueta por ID y por clase de un vamos perdón los CSS por etiqueta ID y clase se van a agrupar en un HashMap en un mapa sin más de acceso directo porque normalmente agrupan el 90% o 95% de los selectores que se aplican sobre una hoja de estilos y el resto van a caer en un mapa sin más. Y ahí WebKit y Firefox lidian de ello de forma diferente. O sea Firefox utiliza dos árboles con reglas y los estilos y WebKit intenta aplicar estilos compartidos. Intenta en el momento que pase un estilo intentar encontrar otras apariciones de esa misma aplicación del estilo para intentar ahorrarse espacio de memoria. Y los dos tienen cálculo de especificidad. Lo que hacen es en base a las diferentes reglas de selectores le asignan un número en base a cómo despecifico ese selector en base a un algoritmo que te produce un cálculo numérico. Vale. Ahora no pasa. Vale. Una vez tenemos el render tree lo que tenemos que hacer es calcular las posiciones. Entonces lo que vamos a hacer es todo el contenido y los estilos calcularles qué tamaño van a ocupar en pantalla y dónde deberían estar colocados. Esto es más o menos fácil porque en general HTML sigue un modelo que se llama Flow Based Layout Model y en general de una sola pasada hay cosas que son más complicadas como una tabla por ejemplo pero no tenemos campos que modifiquen campos anteriores. No suele ser el caso. Entonces se suele poder hacer de una sola pasada. Para los casos en los que no se puede hacer se suele utilizar un algoritmo de un flag marcar como un flag que algo está sucio y que hay que volver a hacer otra pasada y repintarlo. Entonces este sería por ejemplo el proceso para calcular altura en el caso de posiciones de nuestras etiquetas HTML. Primero calcularíamos la anchura del padre en base a las reglas de qué anchura tienen en esta hoja de estilos dónde está colocada si está flotando o no etc. Y el padre recorrería todos los hijos posicionaría los renders de cada hijo llamaría a los métodos de cálculo de cada hijo si estos están sucios hay que repintarlos y calcularía su altura y en base a la altura de los hijos volveríamos el algoritmo volvería hacia atrás y calcularía la altura del padre. La altura de los hijos más paddings y márgenes. Y aquí daríamos el flag de Derti. Y lo siguiente que queríamos sería pintar. Entonces en base a la colocación tendríamos que calcular si seguimos un flujo de colocación normal en base a simplemente posición relativa si tenemos reglas de flotar o si tenemos posiciones absolutas. Y el algoritmo de colocación tiene que tener en cuenta que no hay colocación en dos ejes sino que tenemos colocación en tres ejes en Z. También tenemos la propiedad Z-Index para hacer colocación en el eje Z. Entonces en base a estas reglas lo que vamos a hacer es ir recorriendo todo el árbol e ir llamando a la función de pintado del CPU o la GPU. El navegador tiene que coger ese objeto renderizado pintado y unirlo y combinarlo con el renderizado del propio navegador de los plugins y de los frames que hayan etc. Y esta estrategia de pintado puede ser global o incremental. Chrome es capaz de optimizar y si por ejemplo simplemente cambiamos una hoja de estilos del color del texto no va a hacer un repintado global de ese bitmap sino que solo va a repintar encima el color del texto no va a repintar de nuevo el fondo o el color del fondo etc. Y aquí lanzaremos el evento de DOMContract y ahora pasaríamos a lo que es el flujo de nuevo. Entonces esto lo hemos hecho con nuestra página inicial pero tenemos que hacerlo con todos los recursos que hay enlazados. Entonces por ejemplo utilizando el conigillo de India es una página de tipos de lechugas que vende lechugas podemos ver los diferentes tiempos en el navegador de las diferentes fases que hemos ido comentando. La búsqueda de DNS por ejemplo sin estar cacheada dura de entorno o sea tienes esa menos de 100 milisegundos esa es la más o menos para que veáis la duración no os quedéis con el número en concreto. Esa duración pasa a cero pasa a nanosegundos en el momento en que esa entrada está cacheada en cualquiera de las fases de nuestro proceso. Igual con lo que es el inicio de una conexión o la gestión de SSL se reduce un tercio en el momento que hay alguna parte cacheada. Estos tiempos de 600 milisegundos de este orden de magnitud son un orden de magnitud inferior a los tiempos de renderizado que son del orden de segundos en esta página que tiene los tiempos de renderizado de las diferentes fases. Pero de nuevo no estamos haciendo una única petición sino que una web hace un conjunto de peticiones. En este caso concreto estamos haciendo 133 peticiones que terminan del orden de otro orden de magnitud del orden de 15 segundos de duración en el cual hay 7,3 megas en recursos. ¿Vale? Y una vez hemos cargado la página entra en la fase todas nuestras llamadas a AJAX vamos XHR que haga el usuario. Nuestro usuario estará interesando nuestra página en ese momento podemos hacer peticiones hechas TTP que empiecen de forma parcial todo el proceso. Si esa petición es un GET en general el navegador dirá que OK sin más pero si es una operación POST, PUT, PATCH o DELETE intentará hacer una petición OPTIONS antes para pedirle al servidor si tiene la cabecera de CORS de ACES CONTROL HEADER activada y si la tiene la aceptará si no la tiene rechazará la petición por CORS y ahí lanzaremos estos dos eventos. ¿Vale? Y con esto si pasa tendríamos nuestra web cargada. Cada uno de estos pasos podemos profundizarles infinitamente más. Podríamos preguntarnos ¿cómo sabe el sistema operativo a qué programa hablar en el momento que hay una pulsación de la tecla o qué hace la tarjeta de red o cómo pasamos nuestra petición al cable o cómo funciona el cable como tal? ¿Vale? Tenéis muchísimas preguntas de este tipo enlazadas en ese enlace que se hace preguntas más allá de lo que es la ruta habitual de hacer la petición conseguir la IP etc. Y nada más. Tenéis aquí muchísimas referencias que hemos utilizado para hacer la presentación y preguntas. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.